Estimado gobernador, le pedimos a través de usted, sí quisiera que saques una audiencia para ir a la bancada de acá, de Bórala Santiago, con todos los 46 surtos perroquiales, más los locales y los funcionarios de los surtos perroquiales. Estaremos en la ciudad de Quito para hablar con el presidente, no con el ministro, ni con los ministerios. Ya estamos cansados. ¿Hasta dónde nos van a dejar a las juntas perroquiales? ¿Por dónde nos van a dejar a las juntas perroquiales? Porque no podemos seguir soportando estos recortes que cada vez nos vienen haciendo. Y no vamos a permitirlo. Hoy sí vamos a organizarnos con todas las 46 juntas perroquiales y los demás presidentes juntas perroquiales amazónicos para irnos a la ciudad de Quito. Eso le pido, estimado gobernador, ya no queremos hablar con un payaso de circo, queremos hablar con el dueño del circo, porque a eso nos debe la ciudadanía de nosotros, porque cada día que ellos están en nuestra oficina, señor presidente, con el contador se comieron la plata. Y mientras los ministros y mientras el gobierno sentado con su monstruo es sueldo. Y nosotros, hoy en día, a la Junta Perroquial de San Antonio, el día miércoles, recortaron 14 mil dólares, que ese 14 mil dólares sirve para los íntimos. Así se expresaba Rómulo Ampam, presidente del gobierno parroquial de San Antonio de Limón, frente al gobernador de Morona, Santiago, después de una marcha organizada por los 46 gobiernos parroquiales. Que desfilaron desde el Parque Central de Macas hacia la gobernación de la provincia para expresar su malestar por los recortes presupuestarios y otros motivos más. Mercy Duchitanga, como presidenta del GAT Parroquial de Sinaí, expresó. A decirle al gobierno nacional que sin plata no hay cómo hacer nada, no hay cómo trabajar, no hay cómo cumplir los planes, programas y proyectos de nuestros sectores rurales. Sí, queremos hacer grande al país, queremos cambiarle, queremos que sea la fuerza productiva, pero sin recursos no se puede hacer, compañeros y compañeras. Queremos el día de hoy, yo sigo muy de cerca, la noticia nacional. Y nos entristece un poco que le ha recibido el AME, que le ha recibido el Congope, y a nosotros para cuándo. Nosotros somos la fuerza rural del país, 821 juntas parroquiales a nivel nacional. Representamos el 40% de la población a nivel nacional, y como todos, estamos sin los recursos para avanzar en nuestras gestiones. Así es que, señor gobernador, lleve ese mensaje al gobierno nacional que nos abra las puertas. Nosotros también somos ecuatorianos y nosotros también formamos parte de este lindo país. Otro tema, señor gobernador, se está hablando bastante que hoy en día estamos teniendo la crisis de inseguridad. inseguridad, pero nos apena tanto que el sector rural no sea tomado en cuenta. ¿Hasta cuándo van a devolvernos los policías en cada UPC de las parroquias? ¿Algo que las generales no las tenemos? Nos van a subir el IVA ya el 15 de abril. Pero nosotros también, los sectores rurales, somos personas y también necesitamos tener seguridad en cada uno de los territorios. Y en este mensaje, señor gobernador, al señor presidente, para que nos reciba, para que queremos hablar con él. Queremos que, así como hizo los planes de pago con el Congolpe, con el AME, también lo haga con el Conagopal. Le repito, nosotros somos 821 juntas parroquiales a nivel nacional y somos el 40% de la población. Es ahí donde está la crisis. La asambleísta Luz Milabad, por su parte, manifestó. Que su plan de gobierno sea defensor de los derechos, más no vulnerador de los derechos. Por ello, hoy nuevamente desde la Asamblea Nacional, se va a decir al presidente de la República que la proforma sea respetada conforme la que se realizó en enero de 2023. Porque así lo dice la Constitución del Ecuador para los gobiernos autónomos. Tienen dos ingresos. Los permanentes, que es de todos los impuestos, y los no permanentes, que corresponden al precio del petróleo. Este presupuesto en enero de 2023 correspondía a 357 millones de dólares. Hoy corresponde a 300 millones de dólares. Hay una variación de 280 millones de dólares que indudablemente a los gobiernos parroquiales se le verá más afectado. Y la crisis del país sigue siendo la falta de empleo, la falta de oportunidades de articular la educación y la salud. Y hoy estamos aquí porque vengo de la ruralidad. Soy una hija del Castón Santiago, vengo de la parroquia de Chupiaza y una comunidad muy pequeña. Y sé lo que están hablando nuestros presidentes, porque ver a los hombres, mujeres, niños, adolescentes que lleguen al gobierno parroquial pidiendo derechos, cuando hasta ellos están siendo vulnerados, porque ni siquiera sus remuneraciones mensuales no tienen. Muchos de ellos desde el mes de octubre están sin sueldos. Y quizás nuestra ciudadanía pierda la confianza en su electo porque dice, ni reciben ni dan las obras, pero la realidad es esta, compañeros. Por lo tanto, señor gobernador, estamos aquí, una marcha pacífica, pero eso sí, una marcha coherente a los derechos de los ecuatorianos. Y lo que acaba de decir el presidente es lo que los gobiernos parroquiales lo han dicho. Quieren hablar con el presidente de la república y exponerle cuál es la necesidad de que se respete la distribución del presupuesto general del 2024. Porque si vamos a estar con el que está ahora, va a ser insostenible la gobernabilidad en las parroquias, en los cantones y en las provincias. Muchas gracias, compañeros, compañeras, hombres, mujeres, de pueblos y nacionalidades. Y finalmente, el gobernador abogado Sixto Vinicio Cóndor. La planificación está para los otros semanas y meses, mi estimado, amigos de las parroquias. Hemos estado visitando justamente para ver todas las necesidades de ustedes, porque el gobierno nacional está comprometido en el bienestar en todas las áreas, mis estimados amigos. Como lo escucharon a la propia querida asambleísta, Luzmina Abad, estamos justamente, también hemos tenido un déficit. De igual manera, el señor presidente Andrés Quezada lo manifestó. Pero no por eso hemos dejado de asistir y dar soluciones en varios aspectos. La semana que pasó mismo tuve una reunión con el señor ministro de Obras Públicas de Quito, dándole a conocer la situación de la viabilidad. Ustedes mismos han de haber visto, tal vez, por redes sociales, se dio a conocer que se requiere el mantenimiento de la Maca Yobamba, de la Méndez Guarumales, de la Nunu, Gualaseo, y de Gualaquiza Chibunda. Y de igual manera, toda la total amazónica que conecta desde Gualaquiza hasta Macas. Entonces, justamente, todo eso hemos estado haciendo que los señores ministros han estado dando oído y poniendo, anotando en sus planes para dar solución los próximos meses con las iniciativas de ingresos económicos que el señor presidente de la República tiene. De igual manera, el día jueves estuve dormido en la ciudad de Zamora, con el señor viceministra, con la señora viceministra de Salud, justamente para darle a conocer la problemática que aquí en la provincia tenemos. Desde adecuado mejor nuestro hospital general de aquí de Macas, los centros de salud, el hospital de Gualaquiza, que justamente venimos visitando, el centro médico de San Juan Bosco, que está totalmente abandonado, abarrotado, y sus instalaciones son muy viejas. Todas esas cosas hemos dado a conocer en diferentes aspectos, hemos tenido conversaciones también para que nos ayude en la implementación de equipos con el director solano de educación, hemos estado llevando esas técnicas aquí a nivel provincial, aquí en la gobernación o en diferentes cantones, para justamente dar soluciones a todas las problemáticas que tenemos aquí en nuestra provincia. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.